No sé si saben que tenemos una pregunta clásica. La hemos hecho en estos 6 años al 90% de los entrevistados. Esta es una pregunta interesante, es una pregunta que bueno, siempre lo nombramos. Está como catalogada en preguntas periodísticas radiales como de las más interesantes distinguidas de Argentina. No me creo ni yo cuando hablo, por Dios. Y tiene su propio hashtag esa pregunta. Tiene su propio hashtag. Es divertida, es libre de interpretación. Make Mama Proud. ¿Qué tienen en su mochila? ¿Qué tenemos en la mochila? ¿En este momento? ¿Con Make Mama Proud? ¿Qué sé yo? ¿Canciones? Canciones. ¿Canciones? Y canciones. ¿Y canciones? Y ganas de ser mejor. Una búsqueda en la perfección, en el detalle. ¿Qué pregunta? Pregunta profunda. Eso, las ganas de hacer las cosas bien. Sí, para nosotros. ¿Por qué? Para nosotros. Después el gusto subjetivo, ¿no? Ahí va, ¿eh? Ahí va, me gustó, ¿eh? El gusto subjetivo. Nosotros somos muy obsesivos. Yo pensé que era obsesivo, pero Dai llega a límites impensables y nos potenciamos. Y en la mochila está eso. Una obsesión por el detalle, por la perfección, por la mezcla, por el sonido, por la tímbrica, por el mensaje, por las letras. Por todo. Por todo. Por tener un concepto, una marca, ¿viste? Una cosa que... Uy, perdón. Rebotó todo. Pero, ¿viste? Eso. Como que pesa bastante. Me encanta Guillermo porque hablabas y Diana también decía sí y como se lo notaba, responden al unísono a esta respuesta, me encanta, me encanta. Hay mucha connection, ¿eh? Make Mama Proud, ¿eh? Están aquí con nosotros. Seguilos en las redes sociales. Diana Azar, en su red personal. Guillermo Porro, en su red personal. Make Mama Proud, oficial, en el colectivo que emprenden. Chicos, qué buena onda. Esperamos. Gracias a ustedes. En el futuro, encontrarlos tocando en vivo con este proyecto. Sí. Eventualmente, vamos a salir a... Exacto. Cuando tengamos las canciones... Cuando esté el disco, ya nos metemos en el otro viaje de la obsesión. Otro mundo. De que salga todo perfecto en vivo. Que eso ya es más difícil. Me encanta. Y, por ejemplo, se juntan, ¿no? Hacer música. Van a hacer un mate y el mate tiene que tener la hierba perfecta, la bombilla perfectamente obsesiva colocada. Mira, el tema infusiones en nuestra relación es bastante diferente. Porque Dai no toma ni mate, ni café. Y yo tomo bastante mate y bastante café. Yo tomo té. Té. Y tiene que ser té verde porque el té negro se le deja un gusto ahí que no le gusta. Con miel, sí o sí. Si no, no puedo tomarte. Ahí va, ¿eh?